Querida comunidad rosarista, el sueño de sostenibilidad y hábitat de nuestra Ruta 2025 ya apuesta a modernizar los espacios, fomentar el co-working y la interacción tecnológica y consolidar así una universidad propicia para la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes y profesores. Después de este desafiante 2021, renovamos, adaptamos y estamos en la construcción de espacios pensados para nuestra comunidad. Los invito a conocer los avances de las obras de infraestructura más representativas para el cierre de este año. En nuestra sede Quinta de Mutis, en el mes de julio, iniciamos las obras del edificio de laboratorios para la docencia, investigación y bienestar. Actualmente nos encontramos en el proceso de cimentación profunda y silvicultura. De manera paralela, iniciamos las obras del edificio de bienestar con espacios para el bienestar pasivo y activo y ahora nos encontramos en la etapa de cerramiento y cimentación profunda. En la sede de Claustro, en el mes de septiembre, iniciamos la obra de reforzamiento estructural de la Torre TES, edificio con espacios para la docencia, investigación, extensión y bienestar. Actualmente se encuentra en la etapa de demolición interna. Continuamos con el avance de las obras del edificio del tiempo, donde entregamos recientemente a la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología los laboratorios del piso 4 y continúa el proceso de adecuación de los pisos 5 y 6 para la entrega en diciembre del presente año y de los pisos 2 y 7 para la entrega en enero del próximo año. Finalmente, para la Facultad de Creación se entregaron los siguientes espacios. El taller de cerámica en el edificio de la calle OCC en el piso 3, primer piso del edificio cabal para la exposición de trabajo de nuestros estudiantes y espacios de bienestar y estudio. Además, se entregó el Salón de Medios de Representación en el piso 8 de la Torre 2, donde se desarrollan las habilidades en dibujo, pintura y representación gráfica. Mensualmente, les estaremos contando sobre el avance de las obras y la entrega de espacios físicos para su bienestar y el desarrollo de sus actividades. Los invitamos a apropiarse de las obras que estamos entregando y a vivir una experiencia pedagógica única y con el sello rosarista. ¡Gracias!